La conocí de una forma tan inusual El destino la estaba esperando, las estrellas la estaban mirando Y descubrí que la hacía tan especial Su mirada que me quita el sueño, su sonrisa que me lleva al cielo Y la vi, la adoré, que no supe qué decir Me mata su mirada, me mata su mirada Y la vi, la adoré, que no supe qué decir Me mata su mirada, me mata su mirada Vente, vente, te quieres venir sola, no me hagas esperar tantas horas Pa' que tú te vengas conmigo, no te vayas sola, te pido Tú me tienes el corazoncito acelerado, si te quedas y te toca rampampao Ya verás cómo se pasan las horas, en la mañana no vas a estar sola Y la vi, la adoré, que no supe qué decir Me mata su mirada, me mata su mirada Y la vi, la adoré, que no supe qué decir Me mata su mirada, me mata su mirada Me mata su mirada, me mata su mirada Me mata su mirada Yo no sé por dónde empieza esta historia Tu belleza me daña la memoria Solo quédate un ratito a mi lado Si te gusta, nos vamos pa' otro round Eres demasiado bella y no sé por qué Te me pego y solo te digo Quédate Que si tú quieres lo prendemos y lo hacemos otra vez Y la vi, la adoré Que no supe qué decir Me mata su mirada, me mata su mirada Y la vi, la adoré, que no supe qué decir Me mata su mirada, me mata su mirada Me mata su mirada, me mata su mirada Gracias.